Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre hibridación de miltoniopsis. Las miltoniopsis son de origen colombiano. Hay dos líneas de las cuales se están hibridando. Una línea por el lado de las miltoniopsis vexilarias, las cuales son plantas de tierra fría. Estas se encuentran sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí tengo una gama de colores para que ustedes miren la diversidad tan grande que tenemos en vexilarias. Desde la miltoniopsis blanca, alba, que se llama Carolina, a una miltoniopsis oscuras, las cuales hoy en este momento tengo florecidas. Las más oscuras son estas, pero puedo encontrar mucho más oscuras. A unas miltoniopsis leucoglosas, que son una combinación en la parte del labelo blanca y en la parte de los pétalos y sépalos oscuros y rosados. También tenemos otras miltoniopsis vexilarias muy claras, con unas ligeras venas, que se ven unas venas en el labelo, las cuales todas esas características van a heredarlas los futuros hijos. Aquí también tenemos rayas en los sépalos. Aquí tenemos plantas, es una muy joven planta, pero tiene un tamaño de labelo y forma redondeada de la planta, la cual la hace para mí la mejor planta que tengo en esta colección que estamos viendo en este momento. Posteriormente les mostraré otros clones que son bien interesantes, pero hoy tengo esta florecida como una planta perfecta en su forma. Ahora vámonos para el lado de las plantas de miltoniopsis de tierra caliente. Estas son las roesli y las fanelopsis. Estas plantas, la roesli, tienen esta característica. Normalmente aparecen estos dos ojos oscuros. Hay unas que son albas que no lo tienen, pero esa es la característica más importante que hace de que sus hijas hereden estas dos manchas oscuras. Estas fanelopsis las vemos casi blancas, hay albas del todo, hay con puntos, hay con manchas. Todo esto, lo que yo les dije, hace de que herede esas condiciones. Ahora le voy a pedir a Daniel que me acompaña y es el que me ayuda a manejar todas estas plantas y que es un apasionado también por las orquídeas. Daniel, pásenme por favor este híbrido primario. Este híbrido se nota que es un hijo de una fanelopsis, miltoniopsis fanelopsis, por una vexilaria tipo este color. ¿Correcto? Así empieza la hibridación a ir creando figuras y formas diferentes en los nuevos híbridos. Aquí, por ejemplo, pásenme a esta Daniel, por favor. Aquí se muestra, por ejemplo, esta planta, la cual se nota la influencia de estos dos pétalos oscuros igual a la rovesca. De ahí viene este color. Y si ustedes ven en el labelo, estas cadenas, estas lágrimas llorando, muy parecidas a las de la fanelopsis. Lo mismo podemos ver con esta planta, que es muy parecida a la anterior, un poco más oscura, pero esta oscuridad ya me lo empieza a entregar las vexilarias oscuras de las que yo les estaba hablando. Así mismo podemos ver otras mucho más oscuras, las cuales van llegando a una belleza de plantas de estas, que se ha ido hibridando muchas veces para lograr plantas de estos colores tan fabulosos. Aquí tenemos esta también muy oscura, pero muy oscura, pero con lágrimas muy parecidas a esta fanelopsis. Aquí tenemos esta otra, esta otra con sus floraciones que vienen, todavía falta aquí una, dos, tres, cuatro, cinco varas por abrir. Esta es una de mis favoritos colores, es un color que yo digo que estos dos pétalos, muy parecidos a la rovesli, este color muy parecido a estas vexilarias y estas rayitas muy parecidas a las rayas que tienen estas. Entonces así es como se desarrollan los nuevos colores y las nuevas formas. Me faltan las amarillas, muéstrame las amarillas. Y la otra que, mire esta amarilla, esta amarilla, antes era muy difícil ver una miltoniopsis amarilla, pero viene, mire las dos pequitas rojas, viene la rovesli también y la forma viene de la vexilaria. Y aquí tenemos otra que viene de la rovesli, pero han logrado que esa peca de este color vaya entre los pétalos y sépalos buscando un poquito la leucoglosa. Vamos a ver esta que, otro desarrollo por las cuales se está yendo ya la hibridación, es como un colorido, como si fuera una acuarela desteñida. Entonces aquí vemos la influencia de la rovesli. Estas mezclas de estas plantas, ¿qué hace? De estas dos plantas, ¿qué está buscando el hibridador? De que tengamos plantas para más diferentes pisos térmicos, que tengamos plantas de miltonias desde tierra caliente, o sea, al nivel del mar, hasta poderla subir a 2.500 metros. Eso es una ventaja para que la mayor población pueda tener estas plantas en todas partes. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias!